Cientos de peledeístas pertenecientes a los nueve municipios que integran la provincia de Santiago se concentraron en el Parque Colón donde firmaron un manifiesto de apoyo al expresidente Leonel Fernández. Nuestra compañera Jenny Acevedo nos trae más detalles. Los manifestantes con pancartas y consignas luego de plasmar su firma en apoyo a Leonel Fernández rechazaron que este sea el responsable del déficit fiscal de 187 millones de pesos por lo que advirtieron que lo defenderán en todos los escenarios. En la actividad también participaron exfuncionarios de la pasada gestión de Fernández quienes indicaron que el exmandatario demostró y explicó claro en qué consiste el déficit. El presidente Fernández salió, habló, habló del déficit, demostró de dónde viene el déficit, cómo funciona eso qué está ocurriendo en los países de la región, es un asunto normal y natural que han querido desteñir, que han querido presentarlo como si fuera un fraude fiscal para hacerle daño a su persona. Instituciones como el CODI, el Colegio Médico, los abogados, los vionalistas, la Asociación Dominicana de Profesores estén ofreciendo un respaldo contundente al presidente Fernández que tantas obras importantes hizo por Santiago. En ese sentido, tanto José Izquierdo como el exgobernador Raúl Martínez atribuyeron a sectores oscuros de la oposición estar detrás de la campaña de descrédito en contra del expresidente. Un gran problema que tiene la oposición en la República Dominicana es que no le ejerce con responsabilidad, que manipulan las cosas y que entonces plantean, hacen planteamientos que no resisten el análisis. La obra de gobierno es de la figura del presidente Donel Fernández, que está siendo objeto de una campaña mediática dirigida a denostar su figura. Dentro de los participantes en apoyo al expresidente se cuentan decenas de juntas de vecinos, asociaciones y federaciones de estudiantes, deportivas, de profesores, del transporte del área de la salud pertenecientes a los nueve municipios de la provincia de Santiago. Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. También diputados del Partido de la Liberación Dominicana expresaron hoy que decidieron apoyar al expresidente Leonel Fernández con la firma de un documento porque son disciplinados y respetuosos de la línea de su partido y que gracias a su apoyo llegaron al Congreso de la República. Sostienen además que están en la disposición de firmar cuantas veces sea necesario. Con relación a Minuta Várez Mirabal, Manuel Jiménez y Eduardo Hidalgo, que no rubricaron su firma, sostienen que ese es su derecho de actuar como consideran. Nosotros tenemos un deber partidario, disciplinario, de estar al lado de nuestro presidente del partido. ¿Por qué hay esa protesta contra arrestar a Leonel para el 16? Bueno, lo que pasa es que Leonel quería cogerse su año sabático y lo han sacado antes de tiempo. Que todas las veces que a mí me llamen a firmar un documento para apoyar a Leonel Fernández, yo lo voy a apoyar. Yo creo que respaldar la buena obra de gobierno, la ejecutoria que tuvo a bien desarrollar en sus 12 años de gobierno, el presidente de Leonel Fernández, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, es un acto de rigor, de justicia y de lealtad al Partido de la Liberación Dominicana. Miércoles, un grupo de 105 diputados, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, firmaron un documento en el que dan su apoyo al expresidente, Leonel Fernández. El senador del Partido de la Liberación Dominicana por Montecristi, James Bieluf, dijo que los senadores están apoyando al expresidente Leonel Fernández y consideró que todo lo que está aconteciendo en torno a este contribuye a unificar esa organización política. A juicio de Bieluf, quien fue entrevistado en el programa Matinal, lo que está sucediendo es que el Partido Revolucionario quiere culpar a Leonel Fernández de su derrota en la de las pasadas elecciones. Todos los senadores estamos atrás apoyando al presidente Leonel Fernández, que a la vez está apoyando a Danilo Medina, porque déjeme decirle algo, si Danilo Medina hace mal gobierno, lo va a hacer el PLD, de eso estamos claros. El senador Bieluf dijo que la agricultura de la región noroeste sufrió mucho daño por los pasados aguaceros y que las autoridades no asistieron en su ayuda porque las autoridades locales no reportaron las inundaciones. Dijo que esto ocurre porque las autoridades nombran a personas incompetentes en los puestos. En tanto, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, consideró que el expresidente, Leonel Fernández, no aportó nada nuevo al debate surgido en el país por el déficit fiscal y reclamó un cambio de la política económica de su gobierno. En su cuenta de Twitter, el dirigente PRDista indicó que la reforma aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Danilo Medina no constituye un pacto fiscal, sino una imposición tributaria. Precisó que la situación financiera actual del país se debe enfrentar con la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal que establecería límites y penas por excesos en déficit fiscales. El PRD reitera al gobierno que se aboca a necesaria concertación de transformaciones económicas, sociales, políticas e institucionales, afirmó Miguel Vargas en su Twitter. Entre tanto, la ex vicepresidenta de la República y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano Milagros Ortiz Bosch afirmó que en el país hay una conciencia generalizada de que hubo despilfarro del erario en la pasada gestión gubernamental del expresidente Leónel Fernández. Ortiz Bosch, quien fue entrevistada en el programa Matinal, afirmó que no le satisfizo el discurso pronunciado por el expresidente Fernández, a quien calificó de un mal administrador de un país que caminaba hacia una crisis. En este país todos sabemos, todos sabemos que ha habido despilfarro de los fondos públicos, que ha habido robo. Y entonces, la gran importancia es ver que eso se investiga y que ciertamente se investigue adecuadamente. No me satisfizo. La doctora Milagros Ortiz Bosch dijo que el fenómeno que está ocurriendo con las movilizaciones de jóvenes es el mismo que ocurre en España y otros países por causa de la crisis económica. Y la presidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Ligia Bonetti de Valiente, indicó este jueves que no está de acuerdo con la aprobación de la amnistía fiscal propuesta por el presidente Danilo Medina. Bonetti de Valiente dijo además que se debe trabajar a fondo en relación a identificar quiénes se evaden, pagar impuestos y obligarlos a tributar y crear mecanismos que regulen el mercado informal, que actualmente representa un 60%. La Asociación de Industrias no apoya una amnistía fiscal en el marco de querer resolver los problemas de evasión que existen en la República Dominicana. Hemos estado clamando desde hace mucho tiempo que el 60% de nuestra economía es informal. Entonces nosotros tenemos que encontrar los mecanismos para formalizar la economía. Pero una amnistía fiscal para los formales realmente no es una posición de la Asociación de Industrias. Ligia Bonetti de Valiente ofreció estas declaraciones en la firma de un convenio de colaboración con el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal en el que más de 40 industrias se comprometen a reducir desechos sólidos y cooperar con el medio ambiente a través de planes de reducción de desperdicios. Y bien amigos, retomamos el tema sobre el asalto en una sucursal de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en Santiago. El joven Manuel Alejandro Paulino, identificado como el asaltante de la sucursal de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en el sector La Barranquita de Santiago, se acaba de entregar a la policía. Así lo informó el vocero de la Policía Nacional, Mayor General Máximo Váez Aibar. En su cuenta de Twitter, Váez Aibar dijo que el asaltante está bajo el control policial y le fueron ocupados una pistola y un revólver. Informó que los rehenes fueron liberados por los agentes policiales. Previo a su entrega, el atracador Manuel Alejandro Paulino había pedido garantía para su vida. Ahora pasando al plano internacional, Barack Obama retoma el tema migratorio tras su reelección. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos cuenta más detalles. Adelante Anabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. En su primera conferencia de prensa, luego de que salió reelecto en los Estados Unidos, Barack Obama se mostró confiado de que recibirá el apoyo de los republicanos para que la reforma migratoria sea una prioridad y una realidad en su segundo mandato. Barack Obama afirmó que espera poder introducir la reforma migratoria en el Congreso muy pronto tras su toma de posesión que tendrá lugar en enero del 2013 e insistió que los millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos que trabajan, pagan impuestos y no tienen antecedentes criminales deberían poder regularizar su situación siempre y cuando paguen una multa por el tiempo que han estado sin papeles. Cientos de personas detenidas y decenas de heridos son el resultado de la jornada de huelga general celebrada ayer en todos los países de la Unión Europea. En Portugal consideran la crisis como una catástrofe para la sociedad y en Grecia, uno de los países más afectados por esta crisis, realizaron una manifestación de la Jornada de Acción Europea bajo el lema, por el trabajo y la solidaridad en Europa, no a la austeridad. Egipto y Palestina pidieron una reunión urgente de la Liga Árabe para examinar la crisis por los continuados ataques israelíes contra la Franja de Gaza, en especial el de este miércoles, donde un alto dirigente de Amas, Fervor Árabe, su hijo y otras siete personas, incluida una niña de siete años, fueron alcanzados por un misil israelí en una operación conjunta de la Policía Política y el Ejército de Tel Aviv. Y un fuerte sismo de magnitud 6,1 grados sacudió el centro y sur de México esta madrugada, sin que hasta el momento las autoridades nacionales hayan reportado víctimas humanas o daños materiales. Según algunos medios, el epicentro fue en una región montañosa con escasa población, ubicada en una zona geológica donde se originan buena parte de los sismos que sacuden el centro de México cada año. También en Chile, un temblor de 6,3 grados provocó el pánico en la población del centro y el norte de ese país. Tampoco se registraron víctimas ni daños materiales. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes al centro de noticias. Gracias, Anabel. Definitivamente a diario se están registrando fuertes sismos en el mundo. Bueno, amigos, ahora hacemos una pausa, pero cuando regresemos, el presidente Medina desembolsa unos 400 millones de pesos a través de Promipime. Los detalles tras la pausa.